La verdad que es una excelente iniciativa y muy buen ejemplo de cómo el sector público y el sector privado se pueden asociar y cada uno sumar sus fortalezas para lograr un objetivo que hace al mejorar la salud de toda esta población, de chicos que tienen la oportunidad de acceder en el lugar al que asisten diariamente a una revisión pediátrica, otorrinolingológica, oftalmológica, actualización de sus carnet de vacunas y demás. Realmente muy importante, muy bueno porque los ayuda mucho. Genera un valor agregado del hecho que para que todas estas familias, para toda la aprobación de este barrio o primero de mayo, se le acerque al barrio los servicios. Siempre ayuda mucho tener servicios de salud cercanos al domicilio sin necesidad de trasladarse, sobre todo familias con muchos chiquitos, familias por ahí donde ambos padres trabajan. Y bueno, el venir a la escuela y tener prácticamente transformada la escuela en un centro de salud ahorran muchísimo tiempo y acceden a controles que quizás de otra manera no accederían. Así que creo que sin duda agrega muchísimo valor. Mirá, estadísticas universales ya tenemos, sabemos cuál es la frecuencia de estas patologías. En el barrio nos llamó la atención, sobre todo los chicos relacionados con la escuela, que tienen un nivel de salud muy por encima de lo que nosotros esperábamos encontrarnos. Y la patología a la que estamos apuntando fundamentalmente es toda la patología que tiene que ver con el neurodesarrollo. Yo, en mi parte como otorrinolaringólogo, lo que es la audición y lo que son las patologías de sueño. Es ese chico que ronca, que hace apneas de sueño, que se queda sin ventilación nocturna. Y bueno, están dando dentro de la estadística normal. Eran chicos que por ahí no habían accedido todavía al diagnóstico, pero los padres muy lúcidos ya tenían claro cuál era la sintomatología, la molestia de estos chicos y hoy ya quedaron encaminados para ese tratamiento. ¿Tiene mucha importancia que la familia también participe en esto, obviamente, después para hacer un seguimiento? Es que la familia ya está en plena participación. Lo que necesitaban era la posibilidad de poder incluir a su hijo en un sistema de diagnóstico, que le dé un diagnóstico oportuno y empezar con ese diagnóstico, una terapéutica, antes de que aparezcan los defectos secundarios. Esto se llama de prevención privaria. Es encontrar la patología antes de que se genere, sería lo ideal. Una vez que se genere y antes que tenga los defectos secundarios, es lo que estamos buscando en este lugar. El chico que no respira bien, antes de tener la alteración en el desarrollo facial, o antes de tener el problema de sueño, o antes de tener su trastorno cognitivo, ver cuál es el nivel de obstrucción y resolvérselo para que tenga un desenvolvimiento absolutamente normal. Doctor, esta logística sanitaria, ¿puede servir como parámetro a futuro también, no solo en Misiones, sino en Buenos Aires? Ya en general en todo el país se está haciendo esto en forma arreglada, porque es obligatorio por ley. No existe en la Argentina la posibilidad de un chico que nazca y que se vaya de alta del sanatorio posnacimiento sin una evaluación auditiva. Lo que pasa es que si bien está la ley, la ley está promulgada, los equipamientos todavía no han llegado a todas partes. Y parte de ese tratamiento social, no tan solo del paciente, es contar con el equipamiento. Y a partir de esta campaña, el hospital de Puerto Iguazú, el Marta Schwartz, ya queda con un equipo de autoemisiones acústicas, y además en este programa se están formando las dos profesionales que le van a hacer al 100% de los chicos que nazcan en el hospital, este tipo de estudios antes de que se vayan de alta. Todo el tema logístico lo organizó Meri muy bien, desde Buenos Aires. Empezamos esta mañana con, creo que fueron 40 chicos, y básicamente lo que hacemos es dilatar a los chicos la pupila y hacerle al fondo de ojo y revisar que no tenga ningún tipo de problema, patología retinal. ¿Una patología recurrente o algo que llame la atención? No, habitualmente los chicos, el problema que se le puede encontrar es una anisometropía, son problemas de refracción que merece la corrección. En este caso, viendo el fondo de ojo, a lo sumo se pueden encontrar por ahí lesiones, cicatrices por alguna infección previa, que por ahora y por suerte no lo hemos encontrado. Hablábamos con doctores, colegas, que mencionaban el hecho del valor agregado que los padres vengan con los chicos. Eso tiene mucho que ver en cuanto a lo que es una atención personalizada, ¿no? Totalmente, aparte de los padres es a quien se les explica la importancia del desarrollo visual, que es lo que se produce en los chicos desde que nacen hasta los 5 o 6 años, que una vez que pase ese periodo la acción del oftalmólogo es de mucha menor importancia, porque el desarrollo se da hasta esa edad no más. ¿Esta campaña que se hace aquí en el barrio Perú de 1 de mayo sirve también como un punto de inflexión para que la familia tenga conciencia en cuanto al cuidado de sus hijos? Totalmente, justamente por lo que te decía antes, no solamente desde el punto de vista oftalmológico, sino también otorrinolaringológico, hay que hacer una prevención, porque el chico no va a venir a decirle a los padres que no oyen ni que no ven, entonces nosotros tenemos que pesquisarlo, y los padres tienen que saber que eso tiene que suceder a la edad temprana.